¡Suscríbete! El golazo de Zambrano, vean, levanta la cabeza, atención, y ve separado a Salazar, no se lo pensó dos veces, ah no fue que intentó centrar, le salió, no, le pegó al arco, y la verdad, marca, decíamos, uno de los mejores goles de la fecha, sin duda, vean con la decisión que le pega al arco. ¡Gol! 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 Salor, mur! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!